continuamos señoras y señores continuamos en tu canal de youtube hermes ramírez h vamos con los amigos y amigas del signo de acuario vamos con los amigos y amigas nacidos y nacidas en el signo de acuario para ti acuario el emperador el carro de hermes la luna hoy es un día maravilloso y especial para ti hoy es un día maravilloso y especial para ti créeme y tú sabes por qué es un día maravilloso y especial para ti porque dios te tiene un regalo dios te tiene un regalo tú vas a saldar una deuda vas a terminar con una deuda vas a quitarte una deuda y es un regalo que tú vas a recibir que te va a dar la paz y la tranquilidad que tanto te mereces no te extrañes que alguien llegue con la llave de la puerta de tu casa no te extrañe que te aprueben un crédito hipotecario no te extrañes que te aprueben un crédito para tu hogar te aprueben un crédito para tu hogar la luna la luna amiga y amigo del signo de acuario veo que vas a comprar algo a través de una red social y es algo que quieres dárselo como sorpresa a una persona tuya tú vas a hacer un pedido a domicilio tú vas a hacer un pedido a domicilio tú vas a hacer un pedido a domicilio tenga mucho cuidado con los niños que hay en tu hogar hoy van a estar como muy alborotados muy alborotadas cuídelo cuídelo las mascotas la cocina cuidado no dejes nada mal puesto no dejes nada mal puesto tenga mucho cuidado para que te evites un mal rato un familiar tiene días insistiéndote que te metas en un curso es algo que una persona te está recomendando pero que mucha gente está comenzando a participar está comenzando a participar veo que hoy yo sé que algo bueno viene para ti algo bueno viene para ti sabes algo te voy a decir una gran verdad Acuario entre tantas que te voy a decir aquí las cartas me dicen va a llegar un día que tú vas a estar solo va a llegar un día que tú vas a estar sola tú deberías de concienciar o concientizar quizás el trato que tú tienes hacia los demás una persona que tú vas a tratar mal muy mal la vas a tratar de lo peor la vas a tratar o lo vas a tratar esa persona tú más adelante le vas a pedir perdón o te vas a disculpar con esa persona a los años a los años a los años esa persona va a ser quien te salve la vida pueda que tú te acuestes en una cama de alguien que nunca pensaste que podías dormir ahí de tanta necesidad cuídese en la vejez y te lo digo con transparencia cuídese en la vejez que alguien le haga firmar un documento sin usted saberlo cuídese en la vejez que alguien le haga firmar un documento y le quiten todo te lo estoy diciendo hoy muchos años antes de que suceda en tu vejez una persona joven te va a hacer firmar un documento para quitarte todo aprovechándose de ti alguien que vas a ver de leyes se va a aprovechar de ti para quitártelo todo para quitártelo todo espadas la fuerza la carta del loco cuídese de una trampa van a llevar testigos van a llevar un notario van a llevar un abogado y te pueden hacer una trampa aquí vas a salir a un mall a un centro comercial donde vas a tener que hacer una gran cola vas a esperar calmadamente vas a esperar con tranquilidad que la cola baje ir poco a poco para llegar a que te atiendan para que pueda llegar para que te atiendan el loco vas a cumplir una promesa en un lugar que nunca lo imaginaste bastos la justicia vas a hablar con un abogado tú vas a hablar con un abogado tú le vas a llevar una ofrenda a un difunto al cementerio tú le vas a llevar una ofrenda a un difunto en el cementerio yo veo que tú vas a sospechar del embarazo de un familiar que tiene días actuando muy raro tiene días usando ropa holgada casi no sale de su cuarto ha tenido malestares extraños tú te estás dando cuenta de que esta persona tiene quizás tiene un un embarazo escondido últimamente tú eres muy directo muy directa a la hora de decir las cosas hasta jugando a veces y eres a los demás no piensas antes de hablar tienes que ser prudente si sigues así tú te vas a quedar solo sola nadie va a querer estar contigo todos los que te rodean quieren contarte sus problemas cuando se sienten mal vienen a ti para que tú les aconsejes te cargas te cargas de tantos problemas tu médico es un servidor es un aliado es una aliada en el juramento hipocrático el médico tiene la voluntad de salvar a su paciente sea quien sea del color que sea de la política que sea de la religión que sea el médico salva vida pero un médico a menos que tengas muchos años de amistad con esta persona pero va a llegar un día que se cansa los médicos son una ayuda momentánea a menos que sea un hermano una amiga muy especial hay médicos que tú le cuentas tus problemas uno más del montón viene a contarme su problema te dice algo cuatro palabras y después continúa con su análisis médico entonces aquí se ha perdido ese sentimiento tu vida privada no se la cuentes a nadie veamos en la salud copas bastos no vas a dormir bien duermes con perturbaciones hay un espíritu que te va a molestar durmiendo tú vas a soñar que se te caen los dientes vas a soñar con sangre pelea de perro pelea de serpientes en tu salud hay un espíritu que está caminando todas las noches por tu casa en la parte económica pídele al espíritu de la riqueza al espíritu de la fortuna que ponga en tu camino la riqueza la abundancia que tanto te mereces que ponga en tu camino la riqueza y la abundancia que tanto necesitas en la parte de tu trabajo vas a cambiar de puesto de trabajo vas a cambiar de oficina vas a cambiar de oficina vas a cambiar de puesto laboral vas a hacer un cambio en tu trabajo de repente te van a hacer una oferta de trabajo te van a hacer una oferta de trabajo copas bastos bastos tú vas a alquilar un local porque vas a montar un negocio para dar clases para vender productos, equipos en el amor espadas quizás tú sabes que tu pareja te engaña pero no tienes las pruebas en la mano quizás tú sientes que tu pareja te miente pero no tienes las pruebas en tu mano en el amor dice ojos que no ven corazón que no sienten ojos que no ven corazón que no sienten o estás todo, toda completa con la persona o retírate o retírate soltero espada, copas vas a sentir que están jugando con tus sentimientos solteros solteras aquí hoy te van a mandar un enlace a través de una plataforma digital para que entres en un curso para que entres en un taller para que entres en un proyecto profesional yo sé que algo bueno viene para ti un dinero algo que fluye vas a cerrar ciclos se te abren muchas puertas muchas oportunidades para hacer negocios sí pero te repito en el amor lo haga o no lo haga tú confías en tu pareja si descubres algo el fin de una relación soltero tú te vas a encaprichar con alguien alguien se va a encaprichar contigo alguien se va a encaprichar contigo tú te encaprichas con alguien divorciado o divorciada no estás dispuesto a aceptar que personas jueguen contigo no vas a aceptar que nadie abuse de tu confianza no vas a aceptar que nadie te imponga cosas cuando viene de pasar tantas cosas en tu vida la torre yo sé que ha sido duro difícil poder levantarte has llorado has brincado pataleado pero te has levantado más fuerte veamos primer decanato del signo de acuario espadas una preocupación por tu salud pastos eres buen hijo eres buena hija ten calma ten paciencia ten calma ten paciencia el mundo tú te vas a ganar un premio de la notería segundo decanato tú te vas a mudar vas a tener una mudanza vas a comprar cosas para tu nueva propiedad oros vas a recibir dinero vas a tener dinero vas a hacer un gran negocio vas a levantar un gran negocio oros quienes dudaron de ti que quienes te dieron la espalda mañana en el camino no te consiguen tercer decanato un embarazo en puerta oros una buena posición económica copas te veo triunfando no se lo digas a nadie pero tú te ganas un premio de la lotería no le digas a nadie cuánto tienes en tu cuenta bancaria no le digas a nadie tus secretos personales no le cuentes a nadie cuánto lloras cuánto ríes cuánto sufres guárdatelo guárdatelo ya regreso con los amigos y amigas del signo de Pisces gun army i amig rasar las migen funcion manufactura guárdata guárdata sigh guárdata 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 Gracias.